En un mundo donde el entretenimiento es crucial, las estrellas brillan con luz propia, captando la atención de millones de seguidores en todo el mundo. En esta ocasión, el foco se centra en dos talentosos actores turcos, Kerem y Ande, cuya conexión en el escenario ha levantado sospechas e intriga entre los espectadores y fans de todo el mundo. Kerem, conocido por su carisma y actuaciones intensas, ha logrado ganarse un lugar destacado en la industria del entretenimiento turco. Su presencia magnética en la pantalla ha cautivado a audiencias de todas las edades, convirtiéndolo en uno de los actores más queridos y reconocidos del momento. Por otro lado, Ande, con su belleza y talento innato, ha conquistado los corazones de miles de seguidores, convirtiéndose en un referente en el mundo de la actuación. La ocasión que desencadenó todo este revuelo fue una importante presentación en la que ambos actores compartían escenario. El público estaba expectante e ansioso por presenciar la sinergia entre dos estrellas en ascenso. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud de Kerem, quien no podía apartar la mirada de Ande mientras ésta se desenvolvía con pasión y destreza en su actuación. Las cámaras captaron cada gesto, cada mirada furtiva, añadiendo un toque de misterio a la situación. La química entre Kerem y Ande traspasó la pantalla, despertando la curiosidad de los espectadores y desatando una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. ¿Sería sólo una cuestión profesional, o había algo más detrás de esa complicidad palpable? Los fanáticos se dividían entre teorías y suposiciones, alimentando la llama de la incertidumbre y alimentando la intriga en torno a estos dos talentosos actores. A medida que se difundían las imágenes de aquel momento en el escenario, las redes sociales se inundaron de comentarios, memes e incluso teorías conspirativas sobre la verdadera naturaleza de la conexión entre Kerem y Ande. Algunos aseguraban que era evidente que entre ellos había algo más que amistad, mientras que otros preferían mantener un enfoque más profesional y consideraban que sólo se trataba de dos actores entregados a su trabajo. La prensa especializada no tardó en sumarse al debate, analizando cada detalle de la actuación de Kerem y Ande en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que realmente sucedía entre ellos. Entrevistas, reportajes y coberturas exclusivas se sucedían, alimentando la expectación de los seguidores y polarizando aún más las opiniones en torno a esta enigmática pareja de artistas. En medio de toda esta vorágine mediática, tanto Kerem como Ande mantuvieron un discreto silencio, negándose a hacer declaraciones que pudieran esclarecer la situación. Su hermetismo sólo sirvió para avivar las llamas del misterio y mantener en vilo a todos aquellos que seguían de cerca esta historia de pasión y enigma en el escenario. Mientras tanto, los proyectos profesionales de ambos actores seguían en ascenso, consolidando su reputación y afianzando su lugar en la industria del entretenimiento turco. Kerem deslumbraba en una exitosa serie televisiva que lo había catapultado a la fama, mientras que Ande brillaba en el cine con interpretaciones memorables que le habían valido el reconocimiento de la crítica y del público. A medida que el tiempo pasaba, la efervescencia en torno a la relación entre Kerem y Ande pareció ir diluyéndose, dejando espacio para nuevos rumores y especulaciones en el mundo del espectáculo. Sin embargo, aquel momento en el escenario, esa mirada furtiva de Kerem hacia Ande, quedó grabada en la memoria colectiva como un instante de pasión y misterio que nunca terminó de revelar sus secretos. En conclusión, la historia de Kerem y Ande en el escenario sigue siendo un enigma para muchos, una trama envuelta en misterio y seducción, que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. ¿Qué nos deparará el futuro para estos dos talentosos actores? Solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces seguiremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, en busca de respuestas a esta fascinante historia de pasión en el escenario. No se pierdan el próximo capítulo en Revista Turca, donde las estrellas cobran vida y los secretos se desvelan.